El día de hoy hemos venido coordinando con la Jefatura Política, trayendo unas ayudas por parte de la Vicepresidencia de la República, de la Misión Solidaria Manuel Espejo. Es coordinado también con el Gobierno Nacional, que es nuestro presidente Rafael Correa. Hemos venido porque estamos haciendo cumplir los derechos de las personas con discapacidad, derecho a tener el buen vivir. Cabe recalcar que no es solo una vivienda lo que se les está entregando, se les está entregando prácticamente un hogar. Todo lo que conforma un hogar, como pueden observar, tenemos la vivienda de Manuel Espejo, en coordinación con el MIDUBI. La Misión Solidaria Manuel Espejo mantiene convenios con todas las instituciones públicas. Estamos participando con secretarías de pueblos, coordinadamente, todos son voluntarios. estamos participando con el Ejército Nacional, que son la Brigada de Seguridad, que nos acompañan, cosas que se está entregando a la familia. Son cosas que tienen prohibición tanto de venta, no pueden ser regaladas ni prestadas. Prácticamente las cosas no pueden salir de este hogar, ni tienen que ser beneficiarios de otro. Sí, nosotros todos estamos muy agradecidos con nuestro señor Vicepresidente, el Presidente de la República, porque gracias a ellos ella puede tener su casa propia y esta ayuda que tanta falta le hace a ella. Bueno, yo contento porque por lo menos nos están ayudando, casi varias cosas que nosotros no teníamos nos han ayudado y contento por las cosas que nos han traído, gracias al Vicepresidente de la República. Bueno, el día de hoy estamos entregando lo que es línea blanca a las casas de... Bueno, este pedido lo hemos hecho hace algunos meses atrás, ya hace unos cinco meses o seis, que se ha venido pidiendo lo que es la línea blanca y pues ya se ha atendido a este cantón. Lamentamos que algunas personas no puedan haber sido beneficiadas, ya que no contaban con un terreno. Lo tratamos de hacer por medio de la municipalidad, pero no se pudo lograr este objetivo. Esperemos pues que en la próxima campaña que se haga para la construcción de estas viviendas podremos lograr construir muchas viviendas más, ya que hay bastantes personas con discapacidad en nuestro cantón. Yo me siento feliz y tranquila, agradeciéndoles, son muchos grandes que han tenido la voluntad de venirme a ver y traerme todo lo que me han traído. Yo soy dichosa todo lo que me han traído.